Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, yo soy Kae. El día de hoy vamos a preparar una sopa de calabacita. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te llegue la notificación de nuestras próximas recetas. Los ingredientes para hacer esta sopa serán calabacita, sal, pimienta, caldo de pollo, un poco de consomé de pollo o vegetal en polvo, curry, un poco de crema, cebolla, mantequilla y galletas para tu sopa. Yo estoy utilizando este tipo de calabaza, puedes también utilizar la calabacita mexicana, la que es un poquito más clara. Le vamos a cortar los extremos y la vamos a picar, no importa que no sea en tamaño pequeño, porque la vamos a licuar al final. Solamente picarla para que la cocción sea un poco más rápida. Ya que tenemos la calabaza picada, vamos a hacer lo mismo con la cebolla. No importa si es en trozos grandes, igual todo se va a licuar. En una cacerola vamos a colocar nuestro pedacito de mantequilla y vamos a esperar a que se nos vaya deshaciendo. Y aquí dentro vamos a colocar la cebolla. Vamos a colocar aquí dentro la cebolla. Y vamos a esperar a que cambie un poquito de color, para que se vea un poquito traslúcida. Unos dos minutos después, la cebolla ya empezó a cambiar de color y vamos a añadir aquí dentro las calabazas. Y vamos a dejar por unos cinco minutos tapaditas, para que empiecen a cocerse un poco. Cinco minutos después de que hayan estado tapadas, vamos a abrir y vamos a poner la sal y el resto. Vamos a poner aquí un poquito de consomé de pollo o consomé vegetal, lo que tú tengas. Vamos a poner también sal, un poco de pimienta. Le vamos a poner aquí también el curry. Si no tienes caldo de pollo, puedes usar agua y añadir un poquito más de consomé en polvo, para que le dé un poco más de sabor. Yo estaré usando caldo de pollo que yo ya tenía preparado. Vamos a poner el caldo de pollo. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por unos 20 minutos tapado. Yo voy a dorar un poquito mis galletas de sopa. En un sartén voy a poner un poquito de aceite, para pasarlas por el aceite y dorarlas un poquito. Si no quieres hacerlo en el aceite, otra opción es ponerlo en un horno, por unos minutitos para dorarlas. Ya que las tenemos doraditas, las vamos a retirar. Yo las voy a poner en un traste con una servilleta, para que escurran un poquito. No tiene mucho aceite, entonces no es necesario también. Si no quieres hacer este proceso, puedes eliminarlo. A mí me gusta que queden un poquito doraditas, pero es algo opcional. Mi sopa estuvo 20 minutos sobre la estufa, estaba tapada, hirvió. Ya están todos los vegetales, la calabaza ya está suavecita. La vamos a licuar. Yo la dejé enfriar un poquito antes de licuar, pero aún está caliente, así que ten mucha precaución. La vamos a licuar y a llevar después a la estufa. Vamos a dejar que se caliente un poco, pero no hay que dejarla hervir. Vamos a colocar el restante de nuestra sopa. Lo tuve que hacer por turnos, porque es bastante. Vamos a dejar que caliente por unos 5 minutos. No dejes que hierva. Nada más que quede un poquito tibiecita. Yo le voy a poner un poquito más de sal. Se la probé y le hace falta un poquito. Rectifica tu sazón, si necesitas añadir algo también. Mi sopa está caliente. Voy a añadir aquí la crema. Vamos a mezclar un poquito. Como ves, agarra muy bonito color esta sopa. Y acompañada con las galletas queda muy rica. Y es económica, puesto que tiene muy pocos ingredientes también. También si quieres, la puedes congelar. Simplemente no añadas la crema. Ya una vez que decidas comerla, la puedes añadir la crema, si así gustas. Este es el resultado final de nuestra rica sopa de calabacitas. Suscríbete a nuestro canal para más recetas como esta. Si te gustó, regálame un like y comparte. Gracias por acompañarme. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!